A ver, iniciamos, buenos días, tenemos el tema sustracción en números racionales, estamos en el curso de aritmética. Como les mencionaba, ya la semana pasada habíamos visto lo que era la adición en números racionales, y en este caso vamos a ver lo que es la resta. Ok, hay dos tipos, ok, dentro de la manera de resolver estos ejercicios, tenemos las fracciones homogéneas y heterogéneas, ok, para las homogéneas que tenemos, que son los que tienen el mismo denominador, en este caso utilizas el mismo denominador y en la parte del numerador solamente racionales, ok, mira. Tenemos aquí, cuatro en denominador en ambas fracciones y en la parte del numerador se resta, nueve menos tres, seis, y en el numerador utilizas el mismo número en este caso. Ahora, te sale seis cuartos esa resta, si se puede simplificar, normal, lo simplificas y te va a salir tres medios, pero si en el caso de que no pudieras simplificarlo, simplemente lo dejas tal cual. En las fracciones heterogéneas hay que sacar el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores, ok, y ese mínimo común múltiplo que hemos obtenido lo vamos a usar como un nuevo denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Este nuevo denominador divides con el denominador de la primera fracción y ese resultado lo multiplicas por tres, ok, doce entre seis, dos, dos por tres, seis, ok. En este caso menos, aquí debería ir menos, luego cambia, doce entre cuatro, tres, tres por uno, tres. Entonces, ya llegaste hasta aquí, solamente restas, seis menos tres, tres. El denominador en este caso doce sigue siendo el mismo, ok. Simplificas, terciente en numerador, terciente en denominador, te va a quedar un cuarto, ok. Ahorita vamos a hacer más ejemplos. Tenemos también la sustracción de los números mixtos. ¿Qué eran los números mixtos? En este caso, es una parte entera y también una parte racional o fracción, ok. Entonces, tú tienes tus números mixtos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Los números mixtos los tienes que pasar a una fracción, ok. A una fracción en el que solamente sea, en este caso ya no exista el número entero. Te va a quedar tus fracciones, ok. Te quedan veintiún quintos, once tercios, nueve, en este caso, nueve cuartos. Entonces, empiezas a desarrollar, ok. Como son heterogéneas, ok. Nuevamente, mínimo común, ese mínimo lo utilizas como nuevo denominador. Y en la parte del numerador, solamente divides entre el numerador y multiplicas con lo que te salía en las fracciones. Te va a quedar esta parte. Si llegas a esta parte, ya lo demás solamente es resolver. Tienes 337 sobre 60, ok. Si deseas, lo dejas así o si deseas, lo pasas al número mixto, ok. Ahora, esto depende de qué alternativas tienes. Si en tu alternativa tienes, en este caso, solo la fracción, marcas esto. Y si en tu alternativa te muestra número mixto y número racional, lo conviertes a esta parte, ok. Ahora, esos han sido los métodos, ok. Vamos a desarrollar algunos ejercicios, ok. Vamos a abrir un Word. Solamente les voy a hacer un ejemplo, nada más. Un ejemplo pequeño para que ustedes refresquen este tema, porque como les mencioné, ya lo habíamos tocado anteriormente. Entonces, ustedes ya están. Kimberly, ¿te sientes bien? Por favor, siéntate bonito. Tenemos sustracción. No, 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 no. Uy, qué pasó. A ver, vamos a hacer el primer ejemplo cuando tenemos fracciones homogéneas. ¿Veis? En este caso... A ver, díganme ejemplos de fracciones homogéneas. Gracias, doctora. A ver, díganme ejemplos de fracciones homogéneas. ¿Homogéneos es el 1 a la cuarta? Un cuarto, ok, menos... Unos tres al quinto, tres. Tres cuartos, si son homogéneos. Tres cuartos. A ver, ahora sí. Que tienen el mismo denominador. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos abajo el mismo denominador y en la parte de arriba restamos nada más. Uno menos tres. ¿Cuánto nos queda aquí? Uno menos tres. Dos. Dos cuartos. Menos dos. Cuarto. ¿Puedes simplificar eso? En sí, Miss. ¿Cuánto nos queda? Menos. O sea, nos queda menos uno. Uno, ok. Cuatro, la mitad de cuatro. Uno medio. Uno medio, ¿verdad? Uno medio. Las homogéneas es fácil. Hasta ahí quedaría nuestra respuesta. Ahora, hacemos otro ejemplo. Tenemos las fracciones heterogéneas. Ahí. Genial. Correcto. El guancarán es el elevado más alto de la física. Tenemos aquí, inición. Tenemos. Ahora sí. Ejemplos de fracciones heterogéneas. Y cinco a la cuarta. Cinco cuartos. Menos. Menos. ¿Cuántos son diferentes? Cinco. ¿Otavos? Seis octavos. Seis octavos, ya. Seis octavos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que primero sacar el mínimo común de cuatro y ocho. ¿Ok? En este caso, para las heterogéneas, el primer paso es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Cuatro y ocho. ¿Ok? Vamos a hacerlo en un Excel para copiarlo. Y más aquí. Cuatro y ocho. ¿Ok? ¿Qué podemos sacarle a cuatro y ocho? Acá, mitad, ¿verdad? ¿Mitad de cuatro? Dos. Dos. ¿Mitad de ocho? Cuatro. ¿Qué podemos sacarle a dos y a cuatro? Mitad. ¿Mitad de dos? Uno. ¿Mitad de cuatro? Dos. Cuatro. ¿Podemos sacarle nuevamente? Mitad. Mitad. Uno y... Dos. Uno. Uno. Hasta acá hemos hecho. ¿Cuánto te queda? Dos al cubo. Dos por dos por dos. ¿Cuánto es el máximo común? Multipliquen. Dos por dos por dos. Ocho. No. Ocho. Ocho, ocho. Muy bien. Ahora sí. Copiamos esto y lo ponemos aquí. Este es nuestro mínimo común. Entonces, vamos a desarrollar esta parte con nuestro nuevo mínimo. ¿Ok? Es fácil. ¿Qué usamos? El nuevo denominador que es el mínimo. Ocho entre cuatro. Sí. Dos por, en este caso, el numerador que es cinco. ¿Ok? Sí. Menos. Ocho entre ocho. Uno por el numerador, que en este caso es seis. Porque son heterogéneos. En este caso, ¿qué tenemos? El denominador que es ocho. Arriba nos va a quedar diez menos seis. ¿Cuánto te queda? Diez, no. Diez menos seis. Pero. Cuatro. 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 Octavos. Cuatro. Cuatro octavos. ¿Lo podemos simplificar? Sí. Simplifiquen. Cuarta o mitad. Si le quitamos cuarta. Cuatro. Ya. Si le quitamos cuarta, sería un... Un... Ocho entre dos. Un medio. Un medio. Un medio. Un medio. No. Porque le estamos quitando... Ahí está, claro. Un medio. Muy bien. Un medio. Ahora sí, un medio. Ahora sí. ¿Entendieron las heterogéneas? Mucho. Nada. Sí, ¿verdad? Es sencillo. Es sencillo. Solamente tienen que ver el paso a paso. Ok. Ahora, vamos a hacer con los números mixtos. Ok. Números. O. Números mixtos. Y. En este caso, díctenme ejemplos de números mixtos. Que tienen una parte entera y también una parte de fracción. Bien, mis. Dos enteros. Ok. Ya, hay que... Cuatro octavos. Cuatro octavos. Ok. Menos. Otro. Menos. Tres enteros. Tres enteros. Números. Cinco décimos. Cuarto. Un cuarto. Un cuarto ya. Tres cuartos. Ah, tres cuartos. Ok. Ahora sí. Tenemos estos números enteros. Números mixtos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pasarlo a fracción normal. Ok. Que no sea mixto. ¿Cómo hacemos? En este caso. Pones en el primero. Ok. Pones el mismo denominador. Ok. Y en este caso. Para hacer el numerador. Multiplicas. Dos por ocho. ¿Cuánto es dos por ocho? Dieciséis. Dieciséis. Y le sumas el numerador. ¿Cuánto es el numerador? Veinte. Veinte. Dieciséis más cuatro. Veinte octavos. Veinte octavos. Veinte octavos. Menos. El otro lado. ¿Qué pongo en el... En el denominador? Cuatro. 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 Ok. Luego, para el numerador. Se multiplica. Tres por cuatro. Doce. Doce. Y se le suma el trece. Quince cuartos. Quince cuartos. ¿Verdad? Quince cuartos. En este caso. Si se dan cuenta. Es ocho y cuatro. Igual que este de aquí. Ocho y cuatro. Entonces. ¿Cuánto te sale el mínimo común? Ocho. Ocho. ¿Verdad? Entonces. Vamos a desarrollar en nuestras fracciones. Tenemos acá. El denominador es el mínimo común. Que es ocho. Ocho entre ocho. Uno. Uno por... Veinte. ¿Verdad? Menos. Ocho entre cuatro. Dos. Dos. Quince. ¿Verdad? Por el numerador. Nosotros. Desarrollamos. Nos va a quedar. Veinte. Menos. Dos por quince. Treinta. Treinta octavos. ¿Cuánto nos queda en nuestro resultado? Diez octavos. Menos. Diez octavos. Acuérdense. Acá está sumando un número más. Un número. Perdón. Está restando un número menor. Menos. Un mayor. Entonces. El mayor tiene el signo menos. Con ese signo se queda. Sí. En este caso. Si simplificas. ¿Cuánto te sale? Menos. Menos. A ver. Cinco cuartos. Cinco cuartos. Cinco cuartos. Cinco cuartos. Muy bien. Ahora sí. Hasta aquí quedaría nuestros ejemplos. ¿Ok? Voy a enviarles este archivo. Para que lo puedan copiar. Lo puedan tener en cuenta. Para que puedan dar su práctica. ¿Ok? Sí. Pero voy a tener hasta aquí la grabación. Tengo la grabación.